¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adie! ¡Gracias! ¡Gracias! Cerrada izquierda, muy angustia, que la villa. Cerrada derecha, larga. Derecha 2, por el puente. A dos pies. Derecha 3, izquierda 3, a dos a dos. Cien de un puente. Derecha 2, izquierda 4, barrera adentro. Cerrada derecha, muy larga. Derecha 6, izquierda 3. Derecha 4, izquierda 5. Derecha 4, izquierda 4. Cierda, reparo. Derecha 3, larga, lima. Derecha 4, puro, fuera. Cerrada derecha. Cierda 6, cerrada izquierda. ¡Cuál tiempo! Derecha 3. Cierda 6, derecha 4, corta. Cierda 2. Cierda 6, larga. Árboles, fuera. Cierda 3, en derecha 2. Escreto. Cierda 6, cerrada derecha. Cierda 3. Cierda 6, izquierda. Cierda 6, derecha 4. ¡Correcto! Izquierda 4 Trescientos Gas Salto Derecha 6 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 5 Lareda Sigue dentro Salto Aminora Derecha 2 Izquierda 2 Vaya Dentro Estrecho Por puerta Sigue dentro Barrera afuera Derecha 4 Izquierda 6 Izquierda 5 Larga Derecha 4 Izquierda 4 Izquierda 5 Izquierda 3 Estrecho Izquierda 3 Barrera afuera Apunto el final Es como un maestro ¿Sabes? Izquierda 5 Hbjk P Izquierda 5 Sigue dentro Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 6 Tres Hbjk P Gracias por ver el video.